¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Hoy justamente se cumplen dos semanas, en algunas horas, del paso del huracán Otis por Guerrero. Hay muchísimas miles de personas afectadas, pero hay un sector de la población que parece estar olvidado y son los niños. Incluso pudimos estar en la Cruz Roja Mexicana y la ayuda que realmente falta son los productos básicos para los pequeños. Say the Children se dio la tarea de irse a Guerrero y hacer un censo para conocer cómo está la situación en términos de esta población, cómo han sido afectados y qué tan larga será la recuperación para ellos. He invitado a un querido amigo que es David Calderón, quien es director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children, a que nos platique justamente qué vieron y qué midieron con sus propios ojos. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Encantado de estar aquí. Y sí, muy preocupados por la situación porque, en primer lugar, pues casi por definición, un tercio de la población afectada son siempre niñas y niños. En este caso, hay afectaciones muy severas porque, además, hay que tomar en cuenta que, por el esquema de protección civil, las escuelas se emplean como refugios. Está muy bien que sean refugios, pero lo que es difícil es que continúen su trabajo como albergues. Entonces, en este momento están siendo usadas como albergues y entonces tienes dos dificultades. La escuela está cerrada para fines educativos y, por el otro lado, la escuela no está preparada para que la gente duerma ahí por muchos días. Entonces, tienes tal vez agua y sanitarios, pero no los suficientes. Entonces, la irrupción que ha representado este fenómeno natural y todo lo que ha seguido afecta en especial a las niñas y los niños. Nos preocupa mucho que lo que hallamos es que la ayuda se está concentrando, como pues parecería lógico, en los espacios más visibles de la zona hotelera, es decir, la franja que da directamente al mar, que pues muchas veces las imágenes son muy impresionantes, pero en la cima, en la parte alta de Acapulco, que es donde estuvimos, encontramos, es que no te lo puedes imaginar, es una especie como de incendio, pero no con fuego, sino con agua. Fueron desgajados los árboles. Buena parte de esa zona de población son asentamientos irregulares. Entonces, no están bien construidos, se dañaron mucho, las escuelas que están mejor construidas perdieron los techos. Entonces, literalmente ves las paredes, pero ya no hay nada. Los muebles fueron arrastrados por el lodo, están hechos pedazos. Entonces, para las niñas y los niños es, mi casa está destruida, la escuela está destruida. Es donde pasan la mitad del tiempo de su día a día, por supuesto. Exacto, y que el hecho de que estén en su propia casa sin poder hacer gran cosa o haciéndolo con riesgo, por ejemplo, si se ponen a la autoconstrucción con sus mamás, sus papás, nos obliga pues a todas, a todos, a buscar que se restablezca el servicio educativo lo más pronto posible. El planteamiento que tenemos en Save the Children en las emergencias es siempre la máxima coordinación. Nunca llegamos solos, llegamos siempre de la mano de las autoridades. Hay que reconocerle, queremos hacer un reconocimiento público a la serena, a la Secretaría de Seguridad de Guerrero, que nos acompañaron porque sabes que hubo algunos incidentes lamentables en donde detuvieron a los camiones que llevaban ayuda y la gente desesperada se llevó los materiales, a veces las mismas despensas que iban para otra zona, pues las tomaron. En nuestro caso no fue así, nos acompañó la Secretaría de la Defensa y Seguridad Pública y entonces hemos podido entregar despensas y sobre todo una cosa que nosotros le llamamos el kit de resiliencia. Para las niñas y los niños entregamos una mochilita que tiene plastilina, que tiene acuarelas, que tiene un peluche, que tiene un silbato. En este momento pues hay temas de seguridad que preocupan. Entonces les compartimos a las niñas y a los niños, si te sientes inseguro, silba. A ver, David, voy a hacer una pausa aquí porque la mirada frente a la tragedia, a lo que ha ocurrido en Guerrero, tras este paso del huracán Notis de los niños, es una mirada diferente a la que tenemos los adultos. Los niños en situaciones de guerra y en las peores situaciones tienen la capacidad de seguir viendo el mundo de manera especial, de no dejar de jugar. Lo hemos visto en muchas situaciones. ¿Cómo vieron a los niños? ¿Con qué mirada? ¿Qué les dicen? Pues sobre lo que pasó, en donde vivían, en donde estudiaban, en donde jugaban. Sí, sabes, es algo que requiere de contención emocional porque tiene las dos dimensiones. Encontramos por un lado mucha tristeza, hasta duelo, porque hubo quien perdió familiares. Y reciben la atención de madres y padres que se sienten muy angustiados por cómo van a vivir. No solo que a veces se dañaron, como bien señaló la Secretaría de Bienestar, se dañaron más o menos un cuarto de las residencias en Acapulco y en Coyuca. Entonces, estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, tienen como esta tristeza, este duelo, perdieron sus juguetes, perdieron sus mascotas, no saben de sus amigos. Y por el otro lado, como dices, ¿no? Esto que nos ayuda a todas a renovarnos, que es el que le encuentran el momento del juego, le encuentran la parte buena. Total. Alguna chiquita decía, me dijeron mis papás que es muy bueno que estemos vivos. Y lo repetía. Pero no lo repetía, sabes, como algo que te enseñan los adultos y no entiendes, sino como diciendo, es cierto, estamos vivos. O diciendo, salimos bien. Salimos bien. De manera positiva. Es que los niños son inigualables. Sí, sí. Y justo lo que nos preocupa es cómo les acompañamos todo este periodo, porque la escuela no va a estar en una semana. Va a necesitar mucho más tiempo. Por supuesto. Va a requerir una gran inversión. También en esta dimensión, pues, hemos conversado con las autoridades. Guerrero tiene en este momento más de 450 millones de pesos destinados ya directamente para infraestructura escolar, que se pueden usar de inmediato, más lo que puede el gobierno federal aportar. Entonces, si algo hay que hacer es, lo primero, reconstruir las escuelas, que abran lo más pronto posible. Y también acompañar a las maestras y los maestros, porque también sufrieron pérdidas, porque también están impactados emocionalmente. Entonces, establecimos una cosa que les llamamos los espacios amigables. Y así, tal cual, ponemos nuestra mantita, sacamos juguetes, nos ponemos a conversar y hacemos sesiones de dos horas y recibimos a otro grupo para estar con las niñas y los niños y que vayan expresando sus sentimientos. Entonces, por ejemplo, les proponemos esta actividad de pinta una máscara de protección. cómo sería, y me explicas, una máscara que te protegiera. Y entonces, les permite como elaborar lo que vivieron, pensar qué tendrían que hacer para protegerse y decir, sí, mi máscara tiene un casco porque así me defiendo de lo que me cae del techo. Y entonces, sí, sí, sí captaron cómo volaron las láminas y cosas de este tipo. Entonces, con las niñas y los niños es muy importante el tema de la alimentación, es muy importante el tema de la higiene, porque hay agua para beber cara, es decir, están llegando ayudas no siempre a la parte alta de Acapulco y no siempre a Coyuca, pero aunque están llegando las botellas de agua, pues muchas veces la gente tiene que comprar y están costando el doble de lo que cuesta normalmente. Sí, platicábamos con una señora el otro día que justamente decía, a ver, lo que llega es poco, la ayuda está llegando, somos muy agradecidos, somos bendecidos por toda la ayuda que está llegando, pero cuando tenemos que comprar algo, hay pocos lugares y la canasta básica se ha disparado, escasez, eso es una regla de mercado y también pues hay gente que también abusa de este tipo de situaciones. Entonces, a mí me interesa mucho esto que nos platicas, David, porque al final, como decía, los niños tienen otra mirada, o sea, son la mirada más pura de una situación grave por la que se está pasando, pero también tienen una capacidad de resiliencia que es maravillosa y por eso hay que apoyarlos, porque en su memoria va a estar a lo largo del tiempo y a lo largo de la reconstrucción lo que han vivido en carne propia. Sí, y aunque ayuda estas medidas que se han anunciado, la gran mayoría están pues muy enfocadas a los adultos y se entiende por este primer momento, pero la invitación que hacemos es no olvidemos que hay interés superior, que si tenemos que privilegiar a alguien en una emergencia es precisamente a las niñas y a los niños. Las medidas anunciadas tienen que ver, por ejemplo, con quitar impuestos, con créditos a la palabra, todos elementos buenos, justos, pero no hay todavía una acción específica para las niñas y los niños. Estamos en conversaciones con el sistema DIF nacional, estamos en conversaciones con la Secretaría de Educación Pública para darle como lo que hemos aprendido en la pandemia, tenemos que encontrar esta forma de estar en la escuela que no solo sea, regresemos a donde nos quedamos hace dos semanas, porque no van a ser dos semanas y no estás con la atención para de inmediato retomar el plan de estudios donde estabas. Necesitas poder expresar estas dificultades que has sentido, los miedos y prepararte para ayudar. Si algo puso de relieve y fuego bueno durante la pandemia fue la necesidad de ayuda psicológica y la salud mental de quienes vivimos en la pandemia. Creo que en esa circunstancia, como bien lo apuntas, David, también este tipo de apoyo a los niños que son un sector súper vulnerable va a ser fundamental. En ese sentido también, ¿qué hace Save the Children en general? En general, la gran mayoría de mis compañeras y compañeros que están en campo, que les llamamos promotores, son pedagogos o psicólogos. Entonces, cuando establecemos este espacio amigable, que frecuentemente lo establecemos dentro de la escuela, les ofrecemos a las niñas y a los niños este tipo de actividades y empezamos a ver también si hay posibilidad de hacer canalización cuando encuentras un caso más severo. Hay cosas que sí ya se tienen que tratar, por ejemplo, en una terapia y entonces poder identificar esos casos y canalizarlos. Y a la vez empezar a trabajar con las maestras y los maestros, que los de México son increíblemente generosos, son muy dedicados, pero que frecuentemente se sienten abrumados por esta etapa y a veces como con esta presión de hagamos el cumplimiento de lo estrictamente académico. Entonces, siempre esta invitación para que vayamos desarrollando en las maestras y los maestros estas habilidades de, por ejemplo, a través del arte y el juego. Entonces, hay materiales que ya tenemos listos para entregarles. Algunos ya los llevamos para allá, para estas zonas. Estamos en Coyuca y en Acapulco. Entonces, seguiremos las próximas semanas y sobre todo tratando de establecer, junto con las autoridades, un plan de mediano plazo. Porque, como decimos, no van a estar, el grueso de las escuelas, no van a estar listas para abrir en una semana. Qué importante lo que estás diciendo, porque así como la Cruz Roja está llamando en una labor extraordinaria, que ya son miles de toneladas recibidas y distribuidas, a donar ciertos productos específicos y te dicen, ropa no porque no somos capacidad de procesar la parte de la higiene, medicinas no, etcétera, pero todo lo demás es bienvenido. Save the Children también tiene abiertas las puertas para donaciones. ¿Y de qué tipo? Porque ustedes están muy especializados en un sector, que son los niños, por supuesto, y lo que hay alrededor de ellos. Sí. En este momento estamos recibiendo donativos en efectivo, en todas las formas de pago, a través de nuestros medios, emergenciahumanitaria.mx y también a través de la página de Save the Children. Y estamos hablando con nuestros donantes mayores para que nos apoyen también en este campo. Nosotros pensamos, y es algo que sentimos muy fuerte con la experiencia que hay en México y en otras partes del mundo. Mis compañeros están en Gaza, mis compañeros están en Afganistán, están en Sudán del Sur. Y entonces cuentan mucho los juguetes nuevos. ¿Sabes? Parece algo secundario, pero es mejor algo muy sencillo y nuevo a que tú sientas que, bueno, fue algo que le sobró a alguien, ¿no? El que alguien haya pensado en mí. Incluso estos materiales muy, muy sencillos. Usted te iba a decir, oye, materiales didácticos, esta plastilina. La plastilina. Para estos niños chiquitos, los cubitos que se ponen, o sea, ¿qué podemos pensando en los niños? Pensando en los niños, eso, los juguetes más sencillos, los juguetes que no sean tóxicos, los juguetes que no tengan piezas pequeñas. Claro. En este paquetito de resiliencia va un peluche. Y entonces tenemos más o menos el rango de edad hasta los 10 años. No, hay chicos, chicas de 12, 13 que... Todavía. Oye, dame uno, ¿no? Diría mi hijo, son peluches de apoyo emocional. Sí. Sí, y efectivamente es así, ¿no? Y el tema parece también una tontería, el de los silbatos es bien importante. Me encanta el tema de los silbatos. Sabes que es decirles, oye, si te sientes incómodo, toca. Si tienes miedo, toca. Si tienes miedo, toca. Si no pasa nada, pues que bueno, nos reímos del asunto, pero si algo estás encontrándote, lastimaste con, digamos, material que quedó tirado en el suelo. Porque están entre escombros. Están entre escombros. Sí, sí, sí. Nos tocó ver cómo al lado de la escuela pasa un torrente, pasa un arroyo. Y entonces en la escuela, pues hay agua en el lavamanos, pero niñas y niños se están yendo a bañar al río, a saber qué tan limpio está el río. Pero lo que es riesgoso, pues es que estén niñas y niños bañándose en el río sin las supervisiones de los adultos que a veces no pueden estar ahí. Por supuesto. Entonces, nuestra recomendación así de emergencia es, oye, ten el silbato siempre a la mano, ¿no? Entonces, estas cosas muy sencillas sí ayuda a comprarlas en escala. Entonces, el llamado a los donantes individuales a, de verdad, que hacemos una rendición de cuentas muy completa. Somos auditados por una auditoría externa, pero también a los grandes donantes, a las papeleras, estos materiales van a ser muy necesarios y todo el mundo va a estar pensando en llevar ladrillos y cemento, todo necesario, ¿no? Sí, todo suma, pero... Pero llevemos hojas de papel, llevemos lápices, llevemos colores que son muy importantes y juguetes pequeños, lo que decías, bloques, todo lo que sean carritos, todo lo que sean figuritas que no sean ni muy pequeñas ni muy grandes, será muy importante. Muchas veces, si quiero pensarlo así, David, tenemos en casa mucho material educativo que año tras año no hemos usado porque las literas de útiles que tienes que llenar y entregar a la escuela, pues, a veces te sobra un par de colores o un prit, etcétera. ¿Todo eso sí lo podríamos donar en especie? Nosotros no estamos recibiendo en especie en este momento porque, de nuevo, estamos un poco como la cruz roja. Revasados. Estamos rebasados. No pueden procesarlo. No nos alcanza. Pero sí, por ejemplo, se puede hacer la cadenita de solidaridad. Y, por ejemplo, jóvenes estudiantes de la universidad nos ayudan a empaquetar. Por ejemplo, que lo recibieran en las universidades, que lo recibieran en las preparatorias y que pudieran organizarse para ir haciendo paquetes más o menos simétricos nos ayudan mucho porque si no, ya sabes, entregas un color y cinco acá, ¿no? Es, lo mejor sería poderles decir. Si tienes, tientalos en paquete. ¿Ustedes podrían llevar la ayuda? Nosotros podríamos llevar la ayuda. Eso es muy importante para que quien nos ve y sabe si hay manos o gente que pueda ayudarnos en ese sentido, podamos lograr hacer esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y justamente pensar en que, digamos, todos esos materiales los tienes que ordenar desde que sales porque ya llegando allá realmente es solo el tema de la entrega, ¿no? Y también, en el tiempo, volver a activar esta red de psicólogos que se estableció en todo México para apoyar a los estudiantes y a sus maestros. Las universidades públicas y privadas hicieron una gran labor durante COVID y yo creo que va a ser estrictamente necesaria en este periodo, en las próximas semanas, para también empezar a acompañar y poder hacer, por ejemplo, como hicieron sesiones a distancia por videoconferencia, ya se va restableciendo la electricidad y también la señal telefónica para entonces acompañar, ya que no se van a poder hacer tan fácil virigadas de psicólogos que puedan permanecer mucho tiempo, pero sí quien puede ofrecer estas horas organizadas por las universidades de terapia o acompañamiento a distancia. Permíteme, David, ustedes me hicieron el favor de compartirme algunos testimonios, yo creo que como lo decíamos la semana pasada en un programa que también hicimos sobre los niños de Gaza, la mirada de los niños y sus testimonios son inapelables, son las miradas más puras que hay. Dice, la pasé muy mal, se cayó un árbol en la casa, nos metimos a un cuarto para protegernos, la lluvia estaba empujando la puerta, pusimos un sofá y una cama para cerrar la puerta y que no entrara todita el agua, solo así nos salvamos. Me quedé sin ropa, me gustaría regresar a la escuela, pero por ahora no podemos. Hoy nos dieron despensas con comida y lo dicen con emoción. Esto lo compartió Miguel de 11 años mientras justamente ustedes como equipo humanitario hacían contacto con ellos. ¿Qué viste de parte de este segmento de la población de los niños cuando les daban estos kits, cuando recibían esta ayuda? ¿Qué viste que te impresionó? Porque yo creo que estar en estas situaciones siempre nos conmueve y nos toca necesariamente, ¿no? Sí, yo creo que lo que más impacta es esta gratitud, pero que a lo mejor menos filtrada que la de los adultos, no tiene como ese dejo de desconfianza, ¿sabes? Entiendes que los adultos siempre es, ¿no? Revisan la caja, ¿no? Siempre es, a ver. Vamos a pedir a cambio. Trae la marca de qué o qué me están sacando fotos. En cambio, con las niñas y los niños muy contentos, tuvimos oportunidad de poner los materiales en unas mochilitas que dicen Save the Children y ellos mismos decían, oye, sácame la foto con la mochilita, ¿no? La mochilita roja de Save the Children, sobre todo porque sienten eso, que le importan a alguien, ¿no? Qué bueno que pensaron en nosotros, por ejemplo, ¿no? Es uno de los mensajes. O esto de qué bueno, o sea, sí necesitamos comer, pero ya no tenía con qué pintar porque está todo ahí debajo del lodo, ¿no? Entonces, sí te reanima mucho cómo cosas que parecen pequeñas te regresan al sentido de la vida porque tienen pocos años, se nos olvida, ¿no? Tienen pocos años en el mundo y no los han vivido fácil porque acabamos de salir del COVID. Entonces... Y a ver, fueron tres años de pandemia. Sí, sí, sí. Y luego les toca que hay el tiempo estimado como ustedes, digo, han salido cifras, han salido números, han salido tiempo estimado, se ha prometido que esto va a estar en pie, pero ustedes tienen un tiempo estimado de esta infraestructura dañada porque hablemos de parques, de los únicos espacios que tenían los niños también para salir a jugar. Todo quedó devastado. Entonces, en este sentido, esta infraestructura que es vital para los niños también, ¿cuánto tiempo podría tardar en reconstruirse? Sí, yo creo que haciendo un gran esfuerzo entre 12 y 18 meses. O sea, año y medio. Año y medio, sí. Entonces, qué bueno que estamos poniendo todos energía en este primer momento, pero es también como una especie de maratón. O sea, vamos en el primer tramo. Sí, dos semanas. A ver, el día de hoy es dos semanas. Dos semanas, es muy poco tiempo. Estamos hablando de año y medio, dos años. Sí, hay que dosificar el esfuerzo y los recursos para poder llegar a buen puerto después de todo este tiempo. Como decías, no hay parques. Una cosa de la zona de Acapulco que es complicada, pues es parte de la dinámica, es que no deja de ser cara. Y entonces, los entretenimientos son siempre algo medio ajeno a los niños que viven en las colinas altas. Y entonces, pues, su espacio era las canchas de la escuela, su espacio era lo que había de vegetación que, como digo, quedó devastada. Entonces, volver a reforestar aquello, a poder mantener espacios que sean para los niños significativos, va a ser muy importante. Y de momento, pues, esta tarea de remover escombros, porque no es sólo facilitar la construcción, sino evitar las enfermedades. Nos preocupa mucho el tema de todos los riesgos que tienes de caerte, de cortarte y demás. Pero también, como sabes, ha habido muchos brotes de dengue. Entonces, el agua estancada es peligroso. Entonces, pensando en los niños y que, pues, muchas veces no tienen dónde jugar, se meten a los charcos. Necesitamos muy rápido crear condiciones para que estén seguros lo más posible. Y después, en esta lenta asimilación a los servicios educativos, podemos poner el acento en que, aunque estés poco tiempo en la escuela, que cuando estés, estés seguro, que cuando estés, no se sienta la presión de, vamos a hacer exámenes, vamos a, ¿no? Es lo de menos. Vamos a hablar de lo que nos pasó, porque este es un gran aprendizaje. Y grandes maestros como hay en México son capaces de tomar lo que estás viviendo en lo cotidiano para traerlo. Entonces, si la invitación a todas, a todos es, pensemos en las niñas y los niños porque un año de sus vidas en emergencia es un sexto de sus vidas, es una octava parte de sus vidas. Es como si fueras adulto y estuvieras cinco años en emergencia. Entonces, que no dejemos de considerar eso. Y también invirtamos en nuestros colegas de las distintas organizaciones que hacen trabajo para niñas y niños porque, pues, la concentración fuerte del gobierno federal va a ser poner en marcha, poner en pie de nuevo la zona turística. Y tiene una lógica, porque reactivar la economía es importante para toda la gente que vive de ahí. De eso viven. Así es. Nueve de cada diez personas que viven ahí viven del turismo porque es una zona altamente turística. Sí. Entonces, pensemos también en los que vienen atrás, o sea, en el sentido de los que no están en esa parte económica visible pero que están igual de dañados, igual de necesitados, de afecto, de atención, de ropa, de juguetes. Me parece muy bonito lo que me dices de que los niños les han dicho, gracias por acordarse de nosotros. Porque sí, cuando fui a la Cruz Roja me decían, de verdad, lo que más nos hace falta, pues, es leche en polvo para los niños, ¿no? Es comida enlatada para los niños o esta especie de comida en lata para bebés. Todo eso, como que la gente nos hemos volcado. Pañales. Pañales, ¿no? Cosas muy específicas. Entonces, ¿con qué podemos concluir, David? De alguna manera, es una historia en desarrollo, ya los decías. Sí. Serán 18 meses, pero ¿qué mensaje podemos mandar? Un mensaje que a lo mejor ha llegado a través de ustedes y de parte de esos niños que hoy, pues, viven una emergencia, que será una emergencia larga en sus vidas. Sí. Pues eso, garantizarles que no están solas, que no están solos. Nos interesa mucho que compartamos esta convicción. Si el mundo aprende a tratar distinto a las niñas y a los niños, vamos a tener otro mundo. Por supuesto. Entonces, que se sepan, queridos, que no se sientan una carga, que sientan que alguien se acordó de ellos. Igual, por ejemplo, quien hace mensajitos en las despensas hace un gran punto. Entonces, que no les olvidemos que cuando nos podamos volver a ver en enero, en febrero, que digamos, oye, ¿cómo va? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ha logrado el sistema DIF? ¿Qué ha logrado la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué han logrado las maestras, los maestros? Y también esos jóvenes nos hace pensar en que los que están en transición, como decías, viven del turismo. Entonces, no van a ir a sembrar en esas zonas que no son prácticas. Es que alternativas también estamos pensando en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo va a ser el Acapulco y el Coyuca dentro de 20 años, no? Qué bueno que siga teniendo el turismo, pero tenemos que buscar alternativas y esas comienzan desde antes. Entonces, lo que podamos impulsar, por ejemplo, para que se acerquen a lo digital, para que tengan estas otras formas de tener medios de vida será también muy importante. Bueno, pues nos quedamos con eso de darle seguimiento, por supuesto. David Calderón, quien es director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children. Muchas gracias porque sé que van llegando justamente de este primer vistazo, censo, para ver cómo está la situación de los pequeños a los que van a apoyar allá, en donde ha sido la emergencia. Muchas gracias, David. Gracias, Gaby, por el espacio y la oportunidad. Y a todas y todos, no los olvidemos. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes. Soy Gaby Tlaseca. Ahí está. No nos olvidemos de todos, pero de esos pequeñitos que van a ser, como lo dijo David, el futuro, el futuro de Guerrero y de nuestro país, por supuesto, y que hoy necesitan apoyo en todos los sentidos. Nos vemos la próxima semana. Los datos, por supuesto, de cómo pueden apoyar en pantalla. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!